Todos cometemos errores y como tales merecemos otra oportunidad ¡Vuelve! ¡La Internacional! ¡Muévanos! ¡Que están y solís! ¡Esclusa por favor! ¡Ay señor! Yo quisiera que me des una razón Y ya se fue, sin decirme ni sin diera un adiós Y me quedaré, la nostalgia de tus caricias que adoré Por eso yo le digo a mi dulce amor Si quiera que me dé una oportunidad Si quieres mi canción me será que daré Que me perdone ya, por el mal que hice yo Aunque no me ames igual, inténtalo Yo no quiero estar triste y solitario Yo no quiero estar triste y abandonado Volverás, quién sabe Lo único que sé es que nunca, nunca dejaré de amarte amor Por el resto de mi vida Desde la ciudad oica de Tacna Aquí hasta la innovación musical Siempre conquistando corazones Y cruzando fronteras ¡Ahí vamos! Ay señor, yo quisiera que me des una razón Y ya se fue, sin decirme ni sin diera un adiós Y me quedaré, la nostalgia de tus caricias que adoré Por eso yo le digo a mi dulce amor Si quiera que me dé una oportunidad Si quieres mi canción me será que daré Que me perdone ya, por el mal que hice yo Aunque no me ames igual, inténtalo Yo no quiero estar triste y solitario Yo no quiero estar triste y abandonado Ay Dios mío, cambiaré Juro que cambiaré Por eso yo le digo a mi dulce amor Si quiera que me dé una oportunidad Si quieres explicaciones, se las daré Que me perdone ya, por el mal que hice yo Aunque no me ames igual, inténtalo Yo no quiero estar triste y solitario Yo no quiero estar triste y se abandonado Abandonado, no triste y abandonado Yo no quiero estar triste y abandonado Abandonado, no triste y abandonado Abandonado, no triste y abandonado